Y lo que me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día Ya hablamos con tu bebé, puedes invitar una bucana y nos la chingamos a Guerrero, compadre Señoras y señores, a toda la gente que se está reportando, hay gente del escondido A mi compita, promociones artísticas sacadas, a ver, recuérdense de salud, compadre Por ahí dice, por ahí, un aviso, se les invita a tu público presente a un grandioso baile En la fecha 16 de octubre del escondido Guerrero Se presenta, manda Los Costeos, Alterna, Coyote y Zubata, Santa Rosa Evento completamente gratis, así que están todos invitados Queremos que se diviertan, señoras y señores, queremos que se diviertan, que gocen, que se la pasen lo mejor A la gente que se está reportando con nosotros de Valleluz A la gente que viene de La Gavia, a la gente de San Antonio, a la gente de Las Ontas Debería se curió el saludo a todo el municipio de aquí, de San Miguel, Totolapa Allá para el ciudadano, presidente municipal de Juchitlana, Lopita Victor Hugo, Fuega Hernández A toda la gente que la acompaña, allá para saludar a la gente fina Con todo respeto, allá para Comando 08 El jefe Goyito y toda la gente fina Este tema, también para la ciudadano, presidente municipal de Juan Mendoza Costa Se llama, Sin Fortuna, vamos a bailar, dice, así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!